El experimento de Meselson-Istall proporciona pruebas de la replicación semiconservadora de la molécula de ADN en que las dos cadenas parentales sirven de plantilla para la síntesis de nuevas cadenas. En este experimento, las células bacterianas se cultivaron durante varias generaciones en un medio que contenía un isótopo pesado de nitrógeno 15N. El ADN de estas células contenía, consecuentemente, nitrógeno pesado, 15N. Las células se transfirieron luego a un nuevo medio que contenía el isótopo normal más ligero, 14N. Posteriormente a la transferencia y en diversas ocasiones se extrajeron muestras de las bacterias. Luego se extrajo el ADN y se disolvió en una solución de cloruro de cesio. A continuación, se centrifugaron rápidamente las muestras en una centrifugadora. Cuando el cloruro de cesio se centrifuga a una gran velocidad, se establece un gradiente de densidad en el tubo. Las moléculas de ADN se desplazan por el gradiente hasta que llegan a un punto en que su densidad equivale a la del cesio. El ADN que contenía el 14N se trasladó a una posición en el gradiente determinada por su densidad. El ADN que contiene el 15N es más denso que el que contiene el 14N, de modo que se hundió a una posición inferior en el gradiente de cesio. Tras una generación en el medio 14N, las bacterias produjeron una sola banda de ADN con una densidad intermedia entre la del ADN 14N y ADN 15N, lo cual indicó que sólo una cadena de cada dúplex contenía 15N. Tras dos generaciones en el medio 14N, se obtuvieron dos bandas, una de densidad intermedia, en la que una de las cadenas contenía 15N, y una de baja densidad, en que ninguna cadena contenía 15N. Messelson y Stahl concluyeron que la replicación del dúplex de ADN comporta la creación de nuevas moléculas, separando las cadenas parentales para luego agregar nuevos nucleódidos para formar la cadena complementaria en cada una de estas plantillas.